Si quieres aprender a instalar y descargar, el Java JDK 17 continúa viendo este video. Lo primero que tenemos que hacer es ir al buscador y colocar acá Java JDK. Aquí aparece, nada más le daré clic. Le daré a Doublank o incluso le podría dar acá, pero para explicarlo de mejor manera le daré acá en Doublank. Aquí por defecto me aparece el Java 19 y acá sus distintas versiones para descargar. En este caso está Linux, Mac OS y al final Windows. Aquí aparecen diferentes paquetes para descargarlo, pero en este caso voy a descargar el Java 17. Le daré clic acá y aquí me aparece que es el 17.0.5. Entonces, como en mi caso es Windows, lo selecciono y siempre le voy a dar en descargar al instalador. Aquí me dice cuánto pesa, que es 152.85. Y prácticamente es un poquito menos que el instalador. Este 158 y el otro 152. Le daré acá a este link y ya se estaría descargando. También otro punto muy importante es que si tienes NetBeans, por ejemplo acá, y le darás en plugins y en install. Aquí aparece que está activado, pero como instalé apenas la versión 19, puede que tenga uno que otro problema con esto, entonces lo recomendable prácticamente es desactivarlo, pero ahorita no lo haré. Nada más buscaré acá panel de control, desinstaré a un programa y buscaré mi Java JDK. Tiene que estar acá abajo y aquí está. Sedevelopment Kit 19.1. Bueno, es 19.0.1. Le haré un clic y después en desinstalar. Ya que usualmente si dejo la versión más actualizada y quiero descargar la 17, puedo tener varios problemas. Al igual que siquiera, por ejemplo, si tengo la versión de Python más reciente, la 3.11, y de pura casualidad quiero descargar la 3.9, ya en mi, por ejemplo, en Visual Studio Code, voy a tener conflictos con las dos versiones, si es que no especifico con cuál quiero trabajar, igual que con PanShark. Entonces, si no quieres tener ninguno de esos problemas y prácticamente trabajar directo, es muy recomendable que se desinstale la versión que tengas. En mi caso es la 19. Ahora ve, regresaré al navegador. Acá nada más le daré un clic. Espero que cargue. Si no carga le puedes dar doble clic, pero en mi caso ya cargó. Me va a aparecer el administrador. Los permisos de administrador, le daré que sí. Para que continúe con la instalación, está preparando todo. Y aquí dice, bienvenido a la instalación de Wiser para Java SP Development Kit 17.05. Le daré en Next. Esta es la ruta donde se va a instalar. De hecho, si nos damos cuenta, aquí en Java, ahí va a crear otra carpeta. Entonces, podremos, bueno, en sí, ir acá. Directamente, ir a mi equipo. Este en el local C. Claro que ahí decía. En el C. Después en Program Fires. Y aquí me aparece Java. Nada más lo busco. Creo que era en el de 86. Lo busco. Y me parece que no está. Bastante raro. Aquí sí me aparece NetBeans. Sigo bajando. De hecho, aquí dice Program Fires Java. Aquí aparece directamente Java. Pero no lo veo. Creo que se me perdió por ahí, pero bueno. Lo haré en Change. Y bueno, aquí no pondré la ruta directamente. Ya. Como desinstalé la versión antigua de Java, pues en sí se eliminó la carpeta. Entonces, al momento de instalarlo, se va a crear de nuevo la carpeta. Y va a meter la versión 7. Bueno, la versión 17. Pero si ya tengo la versión 19, no se va a sobreescribir. Simplemente estarán las dos versiones conviviendo mutuamente. Es lo que había dicho hace tiempo. Que si tengo las dos versiones, tengo que especificar con cuál voy a trabajar. Le daré nada más que OK. Ya que sea la ruta. Ya que quiero que sea la ruta original, le daré después a Next. Y simplemente esperaré a que termine la barrita verde. Si me doy cuenta aquí en mis archivos de programa, ya se instaló. Le daré clic. Y acá, si tuviera la versión 19, me aparecería abajo, JDK-19.0.5. Y prácticamente tendría las dos versiones. Pero en este caso, nada más sería la versión 17. Ahora, pondré mi NetBeans. Aquí me aparece Apache NetBeans. Y aquí me aparece que no puedo localizar la dirección del Java 17. ¿Quieres intentar usar la versión por defecto? Le daré que sí. Y ya me está... Bueno, en sí ya me pondré automáticamente la versión 17. Ahorita veré en los plugins si está activado. Bueno, esto pasa principalmente porque no lo desactive. Entonces, como ya está activado y elimino algo, pues simplemente tendrá un... Bueno, me avisará de que no lo tengo. Aquí aparece MyNetBeans. Le daré en Instalar Prudence. Y le daré en Instalado. Aquí me aparece que está activado, pero ya es la versión que yo tengo, la 17. Entonces, para comprobarlo, le daré acá. De hecho, si le doy acá, lo puedo desactivar. Nada más es darle clic a la palomita. De hecho, si nada más le doy clic al nombre, simplemente se seleccionará. Pero no quiero eso. Quiero seleccionarlo completamente. Y para eso tiene que activarse la palomita. Le puedo dar en Desactivar. Después cierro el programa. Voy de nuevo a Panel de Control. Y desinstalaré la versión que no quiera. Por ejemplo, aquí no me aparece, pero es porque no he actualizado. Le daré en Actualizar. Y acá abajo del Java me aparece la versión que tengo, que es la 17.0.5. Entonces, si esta fuera la 19, simplemente seguiríamos los pasos anteriores, que es darle clic acá. Desinstalar. Y descargar desde el navegador esta versión que es la 17. Pero como ya desactivamos el NetBeans, prácticamente nos aparecerá esto. Bueno, aquí no me aparece que es. La versión 19 todavía. Entonces lo tengo que activar de nuevo. O incluso, si me sigue apareciendo esto, otra cosa muy recomendable es desinstalar e instalar el nuevo NetBeans, ya que para que trabaje con la versión 19, ya que queda la ruta activa. De hecho, sigue estando activado. Le haré que desactivar. Desactivar. Le diré que se reinicie. Se reinicia ahora. Le daré Finish. Y si no se inicia automáticamente, lo tendría que buscar. Aquí aparece de nuevo esto. Y aparecen los mismos problemas. Entonces, para que esto no pase, se tiene que volver a instalar el NetBeans o incluso otro ID para que podamos trabajar sin problemas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si lo voy acá en activar. Le voy a inactivar. Y prácticamente se activó. Lo puede tener uno que otro problema. Entonces, si no quieres tener problema con esto, lo ideal sería prácticamente descargar desde un inicio esta versión de Java. Y además, eliminar la versión antiguo de NetBeans y volverla a instalar para que ya trabaje con esta versión. Esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.